La Mejor Más La Mejor Más La Mejor Más Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de mi alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Porque con música romántica Porque con música romántica Cuando me desgarra Pero con música romá Pensar que con música romántica O reino de la muerte Aunque me desgarra Porque con música romántica Tien tenían datástica